Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy de Team Eisner y de World City Games les traigo Leaf, un juego donde vamos a estar acomodando las hojas que caen de los árboles para así conectar hongos y ganar puntos de victoria. El libro de reglas, bueno, les explica cómo es que funciona todo esto, como les digo, van a estar conectando estas hojas a través de aventarlas, bueno, no las avientan, las acomodan en la mesa, en el piso, donde estén jugando, para así ir activando las habilidades de las hojas que tocan, no de la hoja que ponen. Este juego ya cuenta con una expansión de la cual vamos a hablar al final del video. Como pueden ver, pues aquí los contenidos, ya tenemos aquí un arbolito bien padre donde vamos a tener unas ardillas que van a ir subiendo, incluye todo esto que pueden ver, no es Kickstarter, no es nada especial, así como lo ven, es lo que contiene, cada quien tiene su tarjeta donde van a poder ver qué es todo lo que pueden hacer y la pueden, pues, voltear del otro lado para ver cómo es que funciona el turno o el scoring. Entonces, yo generalmente cuando juego de dos, pues pongo las dos y así ya tengo toda la información disponible ahí a la mano. Entonces, esto vamos a quitarlas. Tenemos un tablero que nos va a permitir saber qué es lo que vamos a necesitar para jugar, en este caso de dos o de uno, o si le das la vuelta, de tres o cuatro personas. Así que ahorita, pues, lo voy a poner del lado de uno y dos para explicarles cómo es que se juega. Y tenemos por aquí, bueno, el espacio donde vamos a tener las hojas. Esto, pues, no tiene ninguna diferencia entre uno o el otro lado, pero pues es amigable que lo hayan puesto a los dos lados para así poder aprovecharlo en caso de que uno se ensucie. Estas cajitas, así como les digo, aquí vienen, yo ya las armé, unas viniendas armadas, y aquí tenemos todas las diferentes hojas que vamos a utilizar, las piezas de cada una de las personas que va a estar jugando, tenemos cuatro colores, tenemos las tarjetas de animales y las tarjetas de hoja, y tenemos un montón de nueces, que las nueces son lo que nos van a contar nuestros puntos de victoria, pero cuidado porque puedes conseguir puntos negativos. Entonces, por ejemplo, si ahorita fuera a jugar con este que es de color naranjita, viene también aquí incluido su pequeña ardilla. Esta ardillita, bueno, parece que es rojo, es la que vamos a tener aquí al lado, y nos vamos a ir subiendo a través del árbol con una de las acciones de las hojas que vamos a estar utilizando. Durante el juego, lo que vamos a estar haciendo entonces es poner estas hojas en el centro de la mesa, y estas que tienen este circulito son con las que vamos a comenzar. Estas otras son las que van a ir arriba de la selección de cartas, entonces tenemos las de las hojitas que van a ir hasta arriba, y tenemos la de la espiral que van a ir en la mesa al principio. Y esta la vamos a poner tocándose dos puntas. Ahora vamos a acomodar estas. Tenemos una ficha para indicar quién es la primera persona que va a estar jugando, que vamos a dejar ahí porque estoy jugando solo. Ponemos cinco animales por allá, y pues el juego trata de que vamos a ir avanzando a través del juego, colocando las hojas. Eso nos va a permitir ya sea poner hongos, agarrar cartas de animales, agarrar cartas de árbol, avanzar en el árbol, agarrar tokens de sol que tenemos por acá olvidados, y todo eso que hagamos nos va a ayudar a ganar lo que son las nueces, porque queremos ser quienes más contribuyan al invierno. A veces cuando agarras una de estas cartas, va a tener aquí en la esquina un símbolo de una nuez, entonces en ese momento vas a agarrar una de estas nueces. Si en algún momento te quedas sin cartas y necesitas robar, vas a agarrar una de estas de menos tres, y pues al final del juego te va a quitar tres puntos. Las cartas cada turno las vamos a poder utilizar para indicar qué de las diferentes hojas que están aquí vamos a agarrar. Y estas al momento de jugarla, bueno, nos va a permitir agarrarla y tratar de conectar las puntas. Las puntas aquí tienen un brillito especial para indicar que al momento de conectar estos dos, por ejemplo, si conecto esta punta y este de acá, bien, ahí conecto una, dos, tres puntas, y de hecho son cuatro. Cuando conectas una punta con alguno, se considera que todas estas están conectadas. Entonces tú pones la hoja y vas a llevar a cabo una, dos, tres, cuatro acciones correspondiente a las hojas que estás tocando. El objetivo del juego, como les digo, es ser quien consiga la mayor cantidad de nueces. Vamos a ir ganando beneficios, vamos a ir ganando bonos, y en tu turno, una vez por turno, puedes gastar una cantidad de fichas de sol para avanzar el contador, para alcanzar a llegar el invierno y en ese momento contabilizar ahora sí los puntos. Quien tenga más puntos, más nueces, es quien va a ganar el juego de Leaf. Ahora bien, entonces, ya tengo todo listo para jugar de solo o de dos personas. Tengo todo para solo, pero no voy a utilizar las cartas de solitario para explicarles cómo es que funcionaría un juego de dos o más personas. Para empezar, pues ya vimos que el tablero se divide en lado de uno y dos y lado de tres y cuatro. Este comienza de acuerdo a cuántas personas estamos en la mesa. Supongamos que somos dos. Entonces, ya jugué yo esta carta, esta se descarta, vamos a ponerla por ahí, y entonces van a necesitar bastante espacio. Ahorita lo tengo reducido simplemente para explicarles cómo funciona, porque las hojas se van a ir conectando unas con otras. Y la que vamos a agarrar corresponde a la que esté aquí hasta arriba. Ahora bien, entonces, esto me va a permitir agarrar una carta de animal, una carta de animal y dos cartas de hoja. Así que voy a agarrar primero mis dos cartas de hoja, ponerlas a la mano, y ahora sí mis dos cartas de animal. Recuerden, la hoja que ponen no es lo que van a llevar a cabo, sino lo que toca las puntas de sus hojas. Así que de este lado, ¿qué nos importa agarrar? Bueno, durante el juego, en cada uno de estos Frost, vamos a agarrar todas las cartas de un tipo de animal y las vamos a guardar. Y esas nos van a contar al final del juego para puntuar. Todo eso lo tenemos aquí. Quien haya llegado más arriba en el árbol al final del juego va a ganar seis puntos y la segunda persona tres. Vamos a poder ir colocando hongos, conectando a una hoja roja. Y quien tenga más hongos adultos en hojas adyacentes va a ganar uno, tres, ocho o más un punto de victoria. De los animales que hayamos guardado, bueno, dependiendo de cuántos animales tengamos de cada uno, son los puntos que vamos a ganar. Entonces, en teoría, queremos guardar tres de cada tipo. Y eso nos va a dar seis puntos. Con dos son tres, con uno es uno. Y si fueran cuatro más, sería siete, ocho, nueve y demás. Al final del juego los tokens de sol y las hojas de carta que te hayan sobrado, cada dos es un punto de victoria. Y pues todas las nueces que hayas juntado durante el juego van a ser puntos de victoria también. Entonces, esto es con lo que vamos a puntuar. Aquí lo vamos a tener a la mano. De todas maneras, también tenemos a la mano del otro lado qué es lo que hace cada una de tus cosas y cómo se lleva a cabo el turno. Entonces, primero, pues ya pusimos una carta, ya jugamos aquello y me toca agarrar animales. Puedo agarrar este y este para aprovechar que son iguales. Y como ven aquí en la esquina, este me va a dar una nuez. Entonces, agarro una nuez y la pongo por aquí cerca de mí. Esto hasta el final del turno se rellena. Y con eso vamos a terminar el turno. Entonces, esto se rellena y esto se rellena. Y digamos que la otra persona jugó algo, bla, bla, bla. Hizo algo muy interesante. Jugó una hoja y de la hoja que jugó descartó una carta con el mismo símbolo de esa hoja. Entonces, lo que hizo fue poner un hongo pequeño. El hongo lo puedes poner en cualquiera. No tiene que ser la que acabas de poner. Este hongo puedes después con la hoja roja girarlo para que sea un hongo adulto. ¿Y qué es lo que te va a dar? Bueno, si alguien viene, por ejemplo, ahora yo voy a tomar mi turno y coloca una hoja tocando ese. Bueno, ahí lo que va a pasar es que vas a recibir un token de sol. Uno de estos que pues al final de cuentas te sirven para avanzar el contador de las rondas. Además, cuando lo avanzas vas a ganar puntos de victoria de acuerdo a lo que dice ahí. Seis nueces, seis nueces. Así que este turno, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es voy a usar este hoja de ginkgo para tomar esta de aquí. Y ojo, toda esta orilla no sirve para activar sus poderes, pero puedo hacer, por ejemplo, esto. Y ahí estamos tocando una, dos, tres, cuatro. Esta puntita sí funciona. Entonces, esta nos va a dar unas ahí complicaciones. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que está tocando? Está tocando una de animal, una de hoja, una de hoja y otra animal. Entonces, eso significa que voy a robar otras dos cartas de hoja y otros dos animales. No hay ninguno que me guste así en particular. Así que voy a agarrar estos dos porque me dan una nuez. Agarro mi nuez y lo que podría hacer es como tengo dos de ginkgo. Bueno, ya tengo más por acá. Puedo descartarla para así de mis hongos poner un hongo bebé. Todos podemos tener hongos en la misma, pero solamente puede haber un hongo por hoja. Entonces, al final del juego, como les decía, dependiendo de cuántos tengas conectados a adultos, vas a ganar puntos de victoria. Pero también te sirve tener los hongos en ese lugar para así poder agarrar tokens de sol. Porque en este caso, donde estamos empatando por el control, ambos, si un tercer jugador viene y pone una hoja, vamos a ganar un token de sol. Pero si uno fuera adulto, solamente quien tenga al adulto va a recibir fichas de sol. Y tú puedes jugar una hoja, aunque eso no te va a dar beneficio, pero solamente te va a dar el beneficio de un token de sol. Supongamos entonces que en su turno el jugador decidió poner otro hongo. Y ahora sigo yo. Ahora, como pusimos este, esa persona, bueno, ganó un token de sol. Entonces, vamos a aventarlo para allá. De nuevo es mi turno. Voy a utilizar estas dos. La primera, para agarrar esta hoja. La segunda, para poner un pequeño hongo en algún lado. ¿Dónde lo voy a poner? Yo creo que lo voy a poner por acá. Este se ve como que va a ser útil. Entonces, después vamos a poner este por aquí. Puedo ponerlo así y gano dos cartas de animal y voy a avanzar uno en el árbol. Entonces, eso significa que voy a mover este para acá y eso me va a dar un token de sol. Ahora, este sí es para mí. Y además, bueno, voy a estar ganando dos cartas de animal. Y pues considerando que tengo todo repetido, ninguna ya me gusta, pues vamos a quitar las dos ranas a ver qué sale. Otra ardilla y otra. Bueno, es otro terminal del turno, ¿verdad? Ahorita todavía no están, todavía no están. Ojo, puedes agarrar del tope del mazo, si así lo deseas. Decíamos pues que estaba descartando esta para poner mi honguito. Ya tomé mis dos cartas de animal, ya avancé en el árbol y en el caso, por ejemplo, que alguien más estuviera bloqueándome el camino, tú lo que puedes hacer es saltarlo, así sean varios y vas a avanzar. Pero ahorita pues vamos a estar por aquí. Y después, como pueden ver aquí, hay dos caminos. Bueno, tú decides qué lado del camino es el que vas a querer tomar. Y cuidado con quedarse sin cartas. Ahorita yo me quedé con dos, entonces ahorita tengo que planear bien qué es lo que quiero hacer. Ojo, al descartar la carta solo les permite poner un hongo bebé, no les permite crecer ese hongo que ya pusieron. Así que bueno, ya fue el otro jugador, entonces esto pues ya lo revelamos. Ahora sí, sigo yo, tengo un token de sol, tengo estas dos y lo que voy a hacer es utilizar esta. Entonces este lo aventamos para allá, voy a agarrar esta por aquí y voy a intentar conectar todo esto así. A ver, tú quítate tantito para allá. Listo, una, dos, tres puntas. Perfecto, de hecho es una de sol, otra de sol, tenemos por acá, este es el que estoy poniendo, un animal y otro animal. Y pues ni modo, vamos a agarrar las ardillas. ¿Cómo? Pasamos por, bueno, tocamos una que tiene control la otra persona, pues le damos un token de sol. Y me parece que la vez anterior también, así que vamos a darle otro. Con eso ya termina, entonces una vez por turno puedes descartar tres tokens de sol para avanzar el contador. Y eso pues nos va a dar seis nueces para agarrar. Ya tenemos un montón de nueces por acá. Ahora en su turno el otro jugador, pues descartó también estos tres y avanzó este. Entonces ahora tiene seis tokens por ahí también. Entonces ya vamos avanzando y con las nueces. Y ahora sigue mi turno y solamente tengo una carta. Así que lo que me conviene hacer es venir por acá y tratar de conectar con estas verdes. Por ejemplo, puedo poner este aquí, este ahí y ese ahí. Y eso me va a dar una hoja, una hoja. Muy bien, ya me estoy recuperando dos hojas. Este conecta por acá con naranja. Voy a agarrar, uy, olvidé rellenar los animales. Voy a agarrar dos cartas de animal. Y miren, voy a agarrar dos ranas que vienen con dos nueces. Una y dos. ¿Cómo? Pasé por donde está el token del hongo del otro jugador. Bueno, le doy un sol. Recuerden, ustedes no ganan soles al tocar sus propias hojas. Entonces ya agarré mis dos cartas de animal y por último subo dos en el árbol. Uno, dos. Agarro otra animal. Voy a agarrar la del tope y agarro una ficha de sol. Eso es todo lo que puedo yo hacer en mi turno. No tengo tres tokens, entonces no puedo avanzarlo. Y se preguntarán, oye, Doc, ¿y cuándo acaba el juego? Bueno, les dije que es una vez que este token pase por esta línea que dice invierno. Y eso puede pasar de dos maneras. Una es que se acaben tres pilas de hojas o la otra es que nosotros movamos el token para allá. Si se acaban tres pilas de hojas, automáticamente pasa de aquel lado. Nadie gana sus puntos, pero de este último, penúltimo punto, puedes moverlo uno más gastando tres soles. Y son tres puntos de victoria. Entonces, de todas maneras, no es fin inmediato, puesto que todos tenemos la misma cantidad de turnos. Por eso, pues, nos sirve la ficha del primer jugador o jugadora. Y en la última, al final, va a haber otra fase de frost que ahorita voy a provocarla. Como en el turno anterior, el otro jugador puso este y tocó mi hongo, entonces gano un token de sol. Y ahora sí, en mi turno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a jugar una de estas dos. Las dos son muy parecidas, pero creo que si agarro esta verde, la ayudo. Así que voy a agarrar esta de acá. Descartamos la carta, que es esta de aquí, el maple tridente. Lo ponemos por acá así. Creo que sí podría caber. No, no cabe. Ah, pero si lo pongo así. Miren nada más. Gano una, dos hojas, tres hojas. Una, dos, tres. Porque si lo logran ver, aquí están convergiendo todas. Entonces gano una de aquí, una de aquí, una de acá. Y gano uno, dos tokens de sol. Tengo cuatro. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, si hubiera tenido una carta igual que esta, podría descartarla para poner un honguito, como ya hemos platicado. Bebé, no puedo poner el grande. Y luego, bueno, puedo gastar tres para avanzar este token. Eso me va a dar cinco puntos. Agarramos nuestra fichota de cinco puntos por acá. Y por último, hemos pasado la línea de Frost. Y en ese momento todos vamos a seleccionar un animal para ponerlo abajo de nuestro tapete. Entonces cada quien va a tener un tapete, dos tapetes, los tapetes que necesiten. Pero ustedes van a agarrar cartas y las van a guardar. Porque estos, recuerden, al final del juego nos van a dar por la cantidad de animales que tengamos de cada tipo. Aquí con este yo tengo siete puntos de victoria ya asegurados. Su mano, sepárenla de esas que están poniendo por allá. Y recuerden, solamente van a poder crecer sus hongos a hongo adulto, una vez que toquen una hoja roja. Cada quien va a ganar puntos de victoria de acuerdo a qué tanto camino tienen sus hongos adultos. Y cuando reciben soles porque alguien conectó con su hoja, solamente quien tenga la mayor cantidad de hongos ahí. Entonces aquí este vale más que este. Así que si yo pusiera una hoja por acá tocando, bueno, solamente amarillo recibiría un sol. Ahora sí, final del juego, como les decía, vamos a puntuar de acuerdo a los animales que tienen guardados. Vamos a puntuar por lo que tenemos de nueces, por las cartas y sus tokens de sol, por sus hongos y por quien esté más arriba en el árbol. Y listo, esto es una muy simple explicación que espero que les sirva de cómo es que funciona el juego Leaf. Bonito, sencillo, claro, ocupa su espacio porque pues estas hojas van a irse ampliando, entonces tengan en consideración eso. Este juego es diseñado por Tim Eisner con arte de Angela Risa, distribuido por World City Games. Ahora, les platico al principio que tengo para explicarles cómo funciona la expansión. Y la expansión es la temporada del oso. Esto, bueno, son cartas que nos van a ayudar a darle más variabilidad al juego y son tres diferentes opciones. La primera de las opciones de la expansión, la temporada del oso, nos va a dar unas losetas que vamos a poder colocar en la parte superior de este tablero. Entonces, por ejemplo, irían una A, una B y una C en esa zona. Las tendríamos de esta manera para saber qué es lo que nos van a dar. Junto con ellas vamos a poner nueces. Van a haber dos, tres y cuatro nueces. Así, una vez que alguien cruce, va a ganar esas nueces de acuerdo a lo que nos está pidiendo. Por ejemplo, esta nos dice, quien esté más arriba del árbol va a ganar esas dos, tres o cuatro nueces. Quien tenga más hongos adultos, quien tenga más animales con nueces o más animales únicos en su mano. Bueno, esto es lo que vamos a poder ganar. Esa es una de las tres opciones que pueden combinar. La segunda opción de cosas que podemos agregar con esta expansión son los animales aliados. Al principio de juego, bueno, vamos a revolverlos bien. Vamos a darle dos a cada quien y de estos dos van a escoger uno y esto nos va a dar un poder o una habilidad que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí el oso dice que cada vez que pasamos una de estas líneas de Frost, vamos a poder hibernar un solo animal adicional al grupo que seleccionaste para hibernar. Por ejemplo, yo ahorita que hiberné las ranas, podría haber también agregado una ardilla simplemente por tener el oso. O por ejemplo aquí la Luna Mod. Una vez por turno puedes descartar una carta de hoja de estas verdes para mover tu ardilla un espacio en el árbol. Entonces tenemos una gran variedad de opciones que podemos tener y como les digo, podemos combinar estas junto con lo que son las losetas y eso pues nos da una variante jugarla sola, una variante jugarla con las losetas. La otra opción que tenemos son los grandes animales. Vamos a revolverlos al principio del juego. Vamos a aleatoriamente sacar dos y estos dos animales van a estar ahí en la mesa disponibles y vamos a tener su habilidad para utilizar. Por ejemplo, aquí el alce dice que una vez por juego, después de colocar una hoja, puedes girar todos tus hongos bebé a adultos en cada hoja que está adyacente a esa. Por acá tenemos al lince y el lince dice que una vez por juego puedes descartar todas las cartas de animal de tu tablero y reemplazarlas y luego ganas un animal que no tenga nueces. Y de esta manera tenemos bastantes, bueno no son muchos, pero pues son dos, cuatro, seis diferentes que podemos estar agregando para tener habilidades especiales que se pueden utilizar una vez por juego. Pueden combinar este solo, solamente el de los animales aliados, solamente el de los objetivos, o combinar dos o combinar los tres. Solo se nos recomienda en caso de combinarlas con los animales aliados, estos se escogen al final. Primero las losetas o primero estos o primero bueno cualquiera de esos dos y al final escogen su animal aliado. Esto es Leaf. Recuerden poner su hojita ahí en el botón de suscribir. Este juego fue diseñado por Tim Eisner con arte de Angela Risa. La expansión Temporada del Oso. ¿Cómo es que se juega? Espero les sea de bastante utilidad. Yo soy Logan. Recuerden jugar algo diferente.